qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es no man sky y ahora mismo estamos en la estación espacial pero no la estación espacial que vosotros conocéis sino otra distinta de otro sistema solar vale porque he ido avanzando para para que las misiones no se hagan tan tan pesadas y yo poder construir una base mucho más completa vale este juego requiere de que vayamos avanzando en la historia para que nos vayan desbloqueando cosas vale de momento es desbloqueado lo que es los baúles las cajas de carga para la base vale para meter materiales dentro y eso nos va a ser muy útil pero qué pasa que me hace falta un refinador grande vale y porque un refinado un refinado grande pues porque tenemos que que en con bueno que conseguir alguna algunos materiales que no tenemos ahora mismo para arreglar dos naves que me he encontrado vale dos naves que están estropeadas y que tenemos que arreglarlas como sea porque son naves muy buenas vale de hecho después las mostraré pero ahora lo que tenemos que hacer es venir por aquí bajar y allí tengo que ir para allá vale no se lo que hay allí pero si veis abajo a la derecha pone señal detectada anomalía eso es la misión que tenemos que hacer ahora vale así que vamos a coger la nave vamos a despegar y vámonos hacia ese punto de allí no te vayas a estrellar ahora contra la estación espacial vale a ver marcamos bien 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 perfecto lo ha marcado bien tenemos que que conseguir la la refinería más avanzada bueno un poco más avanzada que la que tenemos porque nos hace falta cloro vale y el cloro lo he intentado comprar pero no los mercaderes no lo tienen y entonces tenemos coño la estrella de la muerte es esto que bueno ya estamos de vuelta y vamos a ver qué hay por aquí yo creo que se tiene que entrar por el otro lado vale suba a bordo de la estación espacial anómala vale pero la entrada tiene que estar por la otra parte ahora vamos a dar la vuelta por aquí con mucho cuidado joder como coño se entra por aquí coño a ver que me voy a comer la mierda esa va a reventar la vanagüe a ver pero como coño se entra aquí es que no paro de dar vueltas por aquí a ver si suba a bordo ya no sé que tengo que subir a bordo pero donde coño está la puta entrada ah vale aquí joder ahora joder joder pica al oído wow 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 la gaso la gaso pam 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 la gaso mira limΩ aquí entrevista verdad? O sea, son personas que están jugando a este juego. Sí. Hostias, que son. Sí, sí, no. Son jugadores de verdad, ¿no? A ver este, un segundo, a ver. Hostia. Vale, eh. Hostia, es verdad, invitar a grupo. Y está jugando con una consola, está jugando con la Play 4, seguramente, o con la Keybox. Hostia, que son jugadores. Normal que me había, que me haya pegado el lagazo que me ha pegado. Si es que aquí hay un huevo de naves metidas. Pero un huevo de naves, eh. Mirad. A ver. A ver esta nave. Nave de Dank Memais 2, sembrador de mundos. Hostias. Habla con los habitantes de la estación. Pero que habita. Vale, con los habitantes, pero sí. Si son jugadores. A ver si aquí no hay chat, ¿no? O si hay chat. No tengo ni idea. Hostia. Jamás me hubiera imaginado esto, eh. Jamás. Vale, tengo que estar pendiente de la cámara. Porque me ha pegado un bajo, un tal. Normal. A ver que mi ordenador tampoco es muy potente que digamos. Y... Y vamos, yo por un momento digo, vea. La... La grabación se me va al carajo. Pero... Pero al momento, vamos. Vale. Unidad. Crear objetos exóticos a partir del mercurio. Hostias, esto. Vale. Vale. Pero es que yo no tengo mercurio. Vale. Fuera. Esto no me interesa. Ya veis, yo tengo que ir hacia arriba, ¿no? Hacia allá arriba tengo que ir. Vale, a ver. ¿Cómo puedo subir allá arriba? ¿Con el propulsor quizás? ¿O por ahí por las escaleras? ¿Y por aquí? ¡Hostias! Es que estoy flipando ahora mismo. Es que estoy flipándome. Encontrarme a tantos jugadores aquí me he quedado flip... Pero flipado, pero flipado, flipado, flipado. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Me he quedado flipado, vamos. No... ¡Wow! Es que no me lo esperaba para nada. Es que no me lo esperaba. ¡Qué chulo! Preguntar por Artemis, sí. Preguntar por Polo... ¡Vale! ¡Vale! Preguntar por Polo... Preguntar por Polo... Preguntar por la estación espacial. Preguntar por la estación espacial. A ver... A ver... Polo, ¿qué me tienes que decir? Preguntar cómo... Preguntar cómo... Vale, esto, vale. Antes que nada, voy a coger un segundito. Voy a coger un segundito, a ver... ¡Eh! Porque esto... A ver, es que... Es que esto lo tengo yo que... Esto lo tengo yo que... Cambiar... Cámara... ¿Vale? Esto lo tengo yo que hacer en una foto. Esto lo tengo yo que hacer en una foto como sea. A ver... A ver... A ver... A ver, voy a hacer otra para... Es que estoy flipando. ¡Hostia! ¡Vaya nave guapa! Espera, 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 espera. ¡Vaya nave guapa! ¡Wow! ¡Hostia, parece un calamar! ¡Parece un calamar! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, vamos! ¡Qué pasada! Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando, vamos. Mirad, 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 mirad. Voy a hacer aquí otra fotito. Flipante, flipante, flipante. Estoy flipando. ¡Ah, por cierto, por cierto! Una cosa que se me olvidaba. ¿Vale? ¿Os acordáis de la... De la multiherramienta que costaba 6 millones y pico? ¿Vale? Pues ya me la he comprado. La tengo aquí. Cambiar multiherramienta. ¿Veis? La canción de O'Barnie X. La tengo. Me la compré. A ver. Y cambiamos. Me la compré, pero... Pero tengo que mejorarla muchísimo. Pero muchísimo. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero qué coño es esto? ¡Vaya nave! ¡Nave de Vicecomodoro! ¡Hostias! ¡Es que parece un pájaro! ¡Hostias! ¡Qué pasada de nave! ¡Qué pasada de nave! La mía es la más pestosa que hay aquí, ¿eh? La mía me encanta, pero es la más fea de las que hay aquí. ¡Joder! La gente ya va... Chetadísima. ¿Cómo? ¿Cómo se nota que yo he empezado hace poco a jugar? Pero vamos. Poco a poco. Tranquilidad. Tranquilidad. Que poco a poco. Voy a... Vamos. Voy a hacer... ¡Ah! Lagazo. Poco a poco. Vamos. Voy a reventar. Voy a reventar el universo poco a poco. Ahora tengo que venir para acá a hablar con este. ¡Qué pasada! ¡Hostias! ¡Un bicho árbol! Este es el tío de... De... No. Yo soy Groot. ¡Groot! Yo soy Groot. Este es el tío. Vale. Tranquilízate. Tranquilízate. Vale. Descifras, nuevos planos tecnológicos que tengo que... A ver dónde... Ah, vale. Para allá. ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Estoy flipando ahora mismo. ¡Investigación de exotraje! Vale. Tengo... 536. ¿Vale? Eh... Esto... Esto me convendría... ¿O no? Bueno. Siempre puedo venir para acá. Traductor simple. Vale. 460... 86... ¿Guante? Vale. El guante NBK. Yo tengo la mejora esta, creo, eh. Vale. Voy a comprar... 460 más 80... Por 4... Por 4 nanites no me lo puedo comprar. Este y este. Bueno, como todavía no voy a cultivar... Y esto cuesta muy poco. Me voy a comprar esto mejor. Vale. Examina una gran variedad de partes de base... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Para allá, pero... ¡Ah, coño! ¿Qué es aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Datos recuperados no tengo ninguno. Pero... Refinería mediana... ¡Bien! Y esto es lo que yo decía. Las refinerías. ¿Qué me hacen falta? 20. Reactor de antimateria. Refinería grande. Esto es lo que me hace falta a mí. Bien. Bueno, pues... Poco a poco. Vale. Habla con nada sobre Artemis. Y nada está por allí. Tengo que venir aquí... Para... Para poder desbloquearlo todo. ¿Vale? Eso es muy fácil. En un... Coño, he visto por ahí algo raro. En un... En una tarde, puede ser un par de horas o tres horas. Puedo conseguir suficiente para desbloquear unas 5 o 6 casillas de construcción. ¿Vale? Y los nanites... También se consiguen muy rápido. Tampoco me preocupa. Venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Qué flipada! ¡Qué flipada! Preguntar qué hacer. Pedir a... ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Bien! Pursa escape para cambiar de misión activa. ¡Vale! ¡Registro! ¡Es registro! ¡No! ¡No! ¡Sí, hombre! ¡Aquí está! ¡Sí, hombre! ¡Misiones! ¡Vale! ¡Tiquitiquitín! ¡Tiquitín! ¡Tiquitín! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Me he quedado flipado! ¡Pero flipado cuando he visto! Es que... Es que es demasiado. Es que es demasiado ahora mismo. O es que ahora mismo estoy flipando en colores. Bien. Lo más importante ahora es desbloquear todas las partes de... De la base. O sea, todos los... Toda la tecnología de base. Y... Aparte de eso. Lo que tenemos que hacer es... Avanzar un poco más en la historia. Hasta que podamos contratar a personal. ¿Vale? Yo todo esto lo he hablado con Reynor. Porque Reynor es el que me ha ido aconsejando algunas que otras cosas de aquí. Yo no sabía absolutamente nada. Y le he tenido que preguntar a él. Y me ha dicho que más adelante se puede contratar a gente para... Para meterlos dentro de mi base y que me vayan ayudando. Son NPCs. ¿Vale? Y hay uno que es el científico que lo quiero con total urgencia porque es el encargado de fabricar los vehículos terrestres. Tanto la moto... Bueno, aquí podéis verlo. A ver un segundo. No, a ver. A ver aquí. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los vehículos... Vale, mira. Puede... Puede construir un buggy... Un deslizador... Un camión puede ser... Una moto... Una... Esto tiene... Ah, esto es un submarino, ¿vale? Un submarino. Y el exotraje, ¿vale? El minotauro. Todas estas cosas me las tiene que fabricar a mí el científico. Yo no puedo, ¿vale? O creo que no puedo. No se lo he preguntado a Reynor, pero creo que no puedo construirlo yo por mi cuenta. Tiene que ser un científico. Un NPC. Así que... Eh... Lo que haré será... Avanzar... Poco a poco. Bueno, poco a poco. Lo más rápido que yo pueda. Pero yo siempre soy de... De ir poco a poco porque me gusta... Eh... Recolectar recursos. Me gusta ir a mi ritmo. Y... Sin prisas, ¿vale? Pero... Pero para el próximo vídeo lo que haré será tener... Una base ya... Eh... Más o menos establecida. Intentaré... Encontrar un planeta... Bastante guapo en este... Sistema. Que yo supongo que lo habrá. O si no, me iré a otro sistema... Donde también haya anomalías, ¿vale? Bueno, anomalías... Eh... Bases... Eh... Espaciales... O estaciones... Coño, ha aparecido... Estaciones espaciales... Donde haya jugadores... Para poder desbloquear todas estas cosas, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.